Unas polcas y ha abierto una nota aquí, que son piconas, vamos a escucharla. Que vamos a echar la porfía, pero pido por favor que después nadie me diga que soy un abusador. Tú serás buen labrador, pero yo he sido contraria al labrador que no tenga la camienta necesaria. Ay amiga de la palma, voy a darte un buen consejo con las manos de chillarro, no te toques el pañuelo. Quisiera ser papagayo y tener plumas azules para calarme en tu padre, sábado, domingo y lunes. Sexo duro y rock and roll, es lo que te hace falta a ti, que vienes de santurrona y te las comes así. Tu madre estará orgullosa de tener un hijo fino, más le valiera tener en el chiquero un cochino. Hay que ver cómo están las muchachas, se les hierve hasta la sangre, pa' mí que tienen un gato con frío y pasando de hambre. Eres chiquito y redondo, como un granito de trigo, y cuando tu madre caga, se limpia el culo contigo. Esta chica que ha cantado, está muy poco preocupada, el novio le dice que canta de lo otro nada. A quisiera ser cebolla y me pliquen en un plato y no tener que cantarle a semejante arredrancón. Las chicas de noche de Taifa usan faldas con volantes, con rejillas en las bragas, pa' que el pajarito cante. Llegó hacia la ventana, mira lo que va volando, son las bragas de tu hermana, que las reventó cagando. Cuando entras a Santa Cruz, lo primero que se ve, son las bragas de esta muchacha, estampadas en la pared. Si Cristo murió en la cruz, con tres clavos solamente, como no se muere tu madre, que se la clava a tanta gente. Mi madre es más lista que tú, que al llegar de Buenos Aires, trajo una chapa en el culo, a ella no la clava nadie. Que tuviera un almiré y pimienta que matar, para darte por los besos, pa' que aprendas a cantar. Pa' que yo aprenda a cantar, yo siempre he sido un chiquillo y cantadora, como ustedes, me las meto en el bolsillo. Cállate, bobo, rebobo, que tú no sabes cantar, que por la boca te cabe un burro sin destripar. Te estoy yo mirando a ti, del derecho y del revés, mi vez más de culo ombligo, que de cabeza a los pies. Ese hombre que está ahí, tiene la pierna cruzada, tiene la cosa empalmada, apuntando para ti. Allá arriba está Mateo, con la luz en el pajar, arrascándose los huesos, preguntando por Pilar. No hay un árbol como la uva, ni árbol como el madroño, ni estropajo pa' la u, como los pelos del culo. Las chiquitas de noche de taifa, tienen el chichí pelón, de subirse a las palmeras y bajar al restregón. A los hombres los comparo, con un saco de cebolla, saco uno, saco otro, todo sale en gilipollas. Tú eres la cabra más negra, de todita mi manada, fuerte boquita que tiene, pa' pegarme una mordida. El hombre que está meando, y en el suelo no hace espuma, ese sí que está jodido, le falta tinta en la pluma. Tres metros tengo de pieza, enrollado en la cintura, si te la llego a meter, te revuelvo la asadura. Si yo fuera Superman, te llevaría volando, pero como no lo soy, te jode, vas caminando. La despedida les doy, ya me voy pa' Gran Canaria, vivan todos ustedes en el día de Canaria.